¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el Seizan Figget. Buenas, chicos, ¿cómo veis? Guerrero nivel 300, chavales. ¡Ja, ja! Ya estamos ahí. Nos vemos en el ranking top 2. Lástima que ayer tocamos el top 1 y con nivel 300, pero como podéis escuchar no estoy muy bien, no me encuentro muy bien de la voz. Estoy un poco así malillo. Una lástima. Hubiera podido hacer vídeo ayer, pero no me encontraba muy bien. Pero bueno, lo haremos hoy. Y nada, espero que os guste. Como siempre, vamos a hacer un especial de Danzoniaco nivel 300. Vamos a mostrar cómo va el personaje. Vamos a hablar sobre todos los minijuegos que trae el juego. Y tal, y vamos a ver cómo vamos. Pinta muy bien. Fijaros que, como siempre, guerrero nivel 300. Estamos allá arriba, parecemos un Berserker, tío. Estamos a nivel de Berserker, chavales, que es increíble. Y fijaros, el guerrero más cerca le sacamos 40 niveles, tío. 40 niveles es una animalada. Fijaros con los stats. Pua, 3.000, 4.000, 5.000 bases, tío. Hacemos el doble de, casi el doble de daño. Tenemos casi el doble de vida. Pua, una bestia. Estad Zoniaco es una bestia. Ya estamos ganando, ¿sabes? Batallas contra personajes tochos. Fijaros aquí cómo ganamos al Dr. Banks. A ver, no les ganamos siempre, pero se llevan sustos, ¿sabes? Se llevan sustos, la verdad. Va muy bien, tío, guerrero. A veremos si este esfuerzo... Porque la verdad es que me está costando mucho. Es un personaje muy, 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 muy difícil, tío. Las mazmorras... Te puedes morir. Es más, yo intenté hacer un vídeo, como os dije, quemando mazmorras. Vale, pero la verdad, empecé a grabar, todo bien, pero llegó un momento que dije, es que no, tío, no me está gustando. Empezaba a quemar setas, no pasaba mazmorras, no me gustó y se fue el vídeo a la mierda. Dejé de grabar y, pues, lo de siempre. Ya dejo de grabar y a los tres minutos me pongo a jugar y, pam, a la cuarta seta me cae la mazmorra. Y yo, tío, en serio, me estás vacilando. Fijaros este, qué susto se ha llevado. No me ha quitado ni media vida, tío. Qué barbaridad. Y aquí, pues, Paul se equivocan un par de veces. Como veis, pierde bastantes, Paul. Una, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro marcadas. No está muy activo ya. Ya se nota que este servidor ya le ha dado caña. Y ahora es hora que se está bobando y vamos a por él. La verdad, nos saca un mil bases de... Bueno, nos sacan mil bases en total, digamos. Vamos, nos saca dos mil de fuerza, ¿vale? Pero en resistencia le recortamos mil. Entonces ahí está una victoria. Está un poquito apurada. Tengo mejores, seguro. Es un personaje, pues, que me parece que Berserker es loco, ¿no? O así, ¿no? Es una clase muy loca, como el nombre indica. Igual te gana al mejor del servidor. Igual pierde contra uno del ranking 200, ¿sabes? Igual pierde contra un nivel 40, contra uno 40 niveles menos. Ahí vuelve. Ahí le bloqueamos. Vuelve a caer. Pensaba que había alguna que le quitamos más. Que nos cuesta... Bueno, no. Pues está apuradito. Ahí veis. Aquí tenemos también al Narusiak, este. Un 302, chaval. 15.000 de fuerza que lleva el colega, pero va muy corto de vida. Aunque, claro, es que te mete muchas furias. Fijaros en las furias que te mete ira, 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 tío. Pero a verás tú, chaval. Qué dos críticos le metemos. Ahí bloqueamos otra vez. Bien, bien. Hemos remontado la pelea. A ver qué tenemos por aquí. Esto ya lo hemos montado. Vale, tenemos a Guji. A ese también le partimos en la cara. También va un poquito más de fuerza, pero va corto de stage de resistencia. Este no me gana mucho. Este sí que suele perder más. Y al Pau Terra, el halo también le gano a veces, pero me cruje muchas. Me saca muchas bases. Tiene 17.000 de fuerza. Es una auténtica bestia el halo. Pero bueno, vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él, claramente. Vale, pues vamos a mostrar un poco cómo va el personaje. Y luego, si queréis, es que claro, en el preguntas y respuestas, que sería para el siguiente vídeo, me gustaría dejar las mazmorras, tío, para tener el típico vídeo de preguntas y respuestas. Entonces, las mazmorras no las vamos a mostrar hoy. Así que, si queréis, vamos a mostrar una. Esta es muy chula. El caniche, chaval de estéreos, ¿eh? Fijaros, 22.000 de fuerza contra 25.000 de resistencia, tío. Y estas mazmorras, ya te digo, aquí te las paras por suerte. No te las paras por stats. Realmente, estas mazmorras tienes que tener suerte, ¿vale? Porque, como ves, el personaje es muchísimo más fuerte que nosotros. Y hay suerte porque bloqueamos. Si te fijas, no paramos de bloquear. Estamos ahí bloqueando. Igual pasa con los arqueros. Estas mazmorras se pasan cuando esquivas mucho. Y con los magos, pues, cuando metes muchos críticos fuertes. Y con el berserker cuando te entran muchas furias, ¿vale? Realmente, esta mazmorra de estéreos es muy aleatoria al esquive, digamos. O al bloqueo o al esquive. Porque, si no, el personaje es que... Fijaros si bloqueamos veces, ¿eh? No las he contado, pero sería para contar las veces que he bloqueado, chaval. Mira, la pared de ladrillos como aparece de veces, ¿eh? Flipar. Otra vez. No para, tío. No paro de bloquear 250.000 millones, tío, de experiencia ganada. Una pasada. El collar este nos valía para hacer las misiones. Que, por cierto, creo que voy a ir haciendo misiones. Y así empezaremos para mostraros cómo va la cosa. ¿Vale? Ya anoche estuvimos jugando. Vale. Ya sabéis. Momento de que tenemos bastantes runas. Tenemos objetos que dan por ciento en oro. ¿Vale? Tenemos de 13. Tenemos incluso, creo que de 14. Pues no me acuerdo dónde estaba. A ver, esta, sí, ¿veis? Las zapatillas de 14% de oro, chaval. Es una burrada. Este objeto también lo tenemos en el compañero. ¿Qué nos viene bien esto? Para tener espacio en el zurrón, equipamos al personaje con objetos, ¿vale? Para hacer misiones. El problema de esto es que ahora vamos top 2 y cuando nos vea alguien así sin objetos, nos van a cribillar. ¿Vale? Por eso hay veces que estás allá arriba, pero luego bajas muchísimo porque te tiran muchas setas y así te destrozan. La verdad es que ahí te jode mucho. Pero bueno, a mí no me importa. No me importa. Luego vuelvo a subir y ya está. No pasa nada. Hay gente que se pica un montón con eso. Vale. Hemos subido un poquito la media. Ya sabéis que las misiones tienen una media de experiencia a tiempo, ¿vale? Lo importante es que cojáis siempre las misiones de experiencia, ¿vale? Por lo menos entre semana. Luego en los eventos no os digo que podáis variar, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre he pensado que debería de ser todos objetos de experiencia, siempre, misiones de experiencia. Pero luego, por ejemplo, el otro día que fue evento de setas, que me daban recursos, hice todo misiones cortas y la verdad es que me miró muy bien. No está nada mal. ¿Sabes? Sí que es verdad que lo que estaba leyendo en los comentarios es que el evento es muy malo. No dan setas. Es que deberían de hacer algo más. Deberían que menos que te den una seta en todas las misiones o yo que sé. A lo mejor es mucho, pero 50%, tío. No solo un... No sé si es un 10%, creo que es. Porque es un 5% que te salga la seta. Misión. Y en evento de setas te dan un 5% más del que hay. O sea, un 10%. Es muy ridículo esa cifra. Y nada, pues aquí tenemos misiones, ¿vale? De dos minutos y medio que llegan a casi al millón ya. Como somos nivel 300, esa media ha subido y es de 900.000 o un millón para rondear, ¿vale? Entonces deberíamos de coger o misiones de dos minutos y medio de un millón, de cinco minutos de dos millones, de siete minutos y medio de tres millones y de diez minutos de cuatro millones, ¿vale? Ahora ya llegamos a un momento que hacer la misión es mucho más rápido porque así ya sabes muy rápido cuál es, ¿sabes? Hay veces que te lías porque son números muy parecidos y no sabes cuál coger. Pero ahora como son números redondos es muy fácil, ¿vale? Esta le faltaría bastante porque es la mitad. Pero bueno, tenemos aquí una misión roja que yo siempre la suelo coger, ¿vale? Entonces cogeríamos la misión roja. Vamos a usarla y cogeremos otra vez si sale una con mejor media. Aquí es floja, ¿vale? Porque debería ser casi de tres millones y medio por lo menos. O sea que es floja. Al ser esta de siete y medio floja también cogeríamos esta, ¿vale? Y os mostraré un pequeño truco que hay aquí. Que cuando tú le bebes las diez cervezas, ¿vale? Que por cierto, he bebido hoy once. Ahora os enseñaré porque ya hemos desbloqueado el primer hechizo de la bruja, ¿vale? Pero cuando tú gastas todas las cervezas en un mismo día, a lo mejor, con mucha posibilidad, la última misión de dos minutos y medio te da mucha experiencia, mucho oro, ¿vale? Incluso puede ser una misión de en vez de dos minutos y medio que sea como de diez. A ver si hay suerte y lo vemos. Vale. Aquí estamos en la taberna. Luego vamos a ver el aura. Vamos muy bien, tío. Hemos desbloqueado el aura al ocho. Una auténtica pasada. Perdóname, pero es que estoy un poco malo, tío. Pero bueno, era un especial. Se merecía este vídeo. A ver. Todos los días, desde que ha iniciado el servidor, tirándole épicos, ya sabéis que suma 50 puntos, ¿vale? Y cuando está lleno el llenado, ¿vale? El caldero, este, el tanque de maná, se tira de la cadena, te dan un objeto que puede ser que sea un objeto épico, que hay objetos épicos que solo son del retrete, ¿vale? Muy difíciles de que te salgan y muy difíciles de encontrar para el álbum. Y contra más aura, ¿vale? Mejores puntos tienen los objetos. O sea, que si tú tuvieras un aura al 20, este objeto, en vez de tener 334, tendría, pues, una animalada más. 400 y pico, ¿sabes? Tendría muchísimo más. Entonces, para llenar el tanque de maná, ¿vale? Como veis, nivel de llenado, 0 de 500. Un objeto épico son 50 puntos. Una gema son 30. Un objeto normal son 25. Yo no sé si la poción era 10. La verdad es que no lo sé si me estaban pegando el palo ahí. Porque yo nunca he echado una poción. Pero me parece que leí o escuché o algo que daba 10 puntos. Se puede tirar un objeto al día, ¿vale? Para subir ese tanque de maná. Luego, se pueden tirar todos los objetos que quieras para intentar que el objeto sea para uno de tus compañeros. Que cambie de clase, ¿vale? O sea, para un mago, para un guerrero o para un arquero. Bueno, para el guerrero no, porque ya eres de esa clase. O sea, que sea para un mago o para un arquero. Bueno, vale, ahí tenemos. Vamos a esperarnos a la otra misión. Y nada, pues pinta bien, tío. Ahora veremos la arena manager. Estamos a punto de coger ya el platino, ya. Ahora os mostraré. Vamos a ver. Vamos a coger otra misión. Esta sería poco. Tendría que ser casi 2 millones. ¿Veis? 920.000. Esta es buena. Vale, y aquí se tendría que ser casi 3. Entonces coges esta. Siempre mirar el máximo. En verdad no es un millón aún, es 900, ¿vale? Ya cuando suba al nivel 310, igual es un millón ya. Vale. Ya sabéis, la arena. Aquí en la arena nos esperamos a acabar toda la set. Porque así... Esos ataques... Aquí luchas para conseguir experiencia hoy, ¿vale? Tienes una de 10. Hay 10 ataques. Los 10 primeros ataques que haces en la arena te dan experiencia. No es mucho, pero todo suma, ¿vale? Y yo por qué me espero. Porque al subir nivel, esa experiencia sube. Ya no voy a subir más niveles porque estoy en nivel 300. Ya me quedo aquí. Pero bueno, yo siempre me dejo la arena para el final. Y aquí estamos. Aquí estamos, chicos, en la arena manager. ¿Vale? Nos ha salido un vendedor. No nos ha tocado un reloj. Y ahora estamos ya... Nos está costando mucho conseguir runas, ¿vale? A la derecha, para sacrificar. Entonces, ya no sacrifico todos los días. ¿Vale? Ahora me esperaré. Como tenemos las minas muy elevadas, fijaros qué nivel tenemos aquí... Al 2.800 hemos llegado ya. Al 2.500 creo que vuelve a subir un nivel más. Entonces, cuando subes una mina, ¿vale? De nivel, te se recorta el tiempo y te da más cantidad de billetes. Como veis, ya tenemos casi todos los primeros bots, las mejoras estas. Cuando es de color amarillo, es el doble de billetes. Cuando son las rayas, esas grises, es la mitad de tiempo o reducción de tiempo. No sé si es la mitad. ¿Vale? Ya nos quedan solo dos mejoras en este. En el kiosco de palomitas nos toca mejorar el doble de cantidad de billetes y el de la velocidad. Y ya nos van a salir bots del color Platinum. ¿Vale? Que esto creo que aún aumenta más los billetes. Consejo. Para los que no compren setas, no mejoréis nada. Ni compréis ningún bots, ni compréis relojes, ¿vale? Ya iréis consiguiendo runas porque no vale la pena. Esto para los seteros es una forma de que nos sacan más dinero. ¿Vale? Pensar que aquí nos sacan una animalada de dinero comprando todas las mejoras, porque son una animalada, son mucha pasta, la verdad. Es de locos. Y luego lo que ganan es que tenemos que comprar relojes todos los días. Son 25 setas extra que tú te gastas, ¿vale? Hay un jugador medio... Hay gente que se gasta tantas setas al día, ¿vale? Si tú te pones las 10 setas de las cervezas y te pones las 20 de la ruleta, ¿vale? Ya son 30 que te gastas todos los días. Ahora lo que han hecho con esto es añadir 25 más, casi el doble. Y hay gente que ya lo tiene como... es un gasto de 50 setas al día. Y, pues nada, para los que no compren, pues no vale la pena, la verdad. Vamos a ver, esta debería de ser mucho más. Como no me gusta, pues bajita. Vale. Pues nada, el tema de... De aquí tenemos el Arena Manager. Ahora, como tenemos las... Como tenemos 34.000, ¿vale? Octiliones. Y aquí solo tenemos 12.000, que no llega a ser ni la mitad. A lo mejor valdría la pena sacrificar y tener un poquito más. Pero yo me voy a esperar. Me voy a esperar. Y ahora ya os digo, mejoro... Sacrifico cada dos días. Creo que vale la pena, porque tú vas subiendo más las minas y... Y hasta tampoco es una cosa que... Que me preocupen mucho. ¿Sabes? Yo voy haciendo este minijuego. Tampoco... Aquí el vendedor, ya sabéis, que solo sale una vez al día. Me parece que cada 18 horas y luego solo está dos en el mercado. Si tú estás fuera del juego, cuando entras, te aparece el mercado, aunque hayas pasado 20 horas. Pero hay gente que se pone la alarma. Y yo, pues la verdad es que si me toca a las 4 de la mañana, aún aún me quedo despierto. Pero si me toca a las 8 de la mañana, no me despierto para el mercader. Ya cuando me despierto a las 11 o a las 12, pues ya me lo compro. Y ya está, no... Vamos bien. Yo creo que vamos bien. Tampoco nos sacará muchas runas. Vale. Aquí tenemos la armería... El herrero, ¿vale? Como veis, aún sigo la táctica de mantener mucho el rosa. No tengo los objetos muy mejorados. Fijaros que yo tengo los objetos al 45 y, por ejemplo, Halo, que es una auténtica bestia, lo tiene al 62, ¿vale? Pero él está haciendo un error ahí. Él está haciendo un error porque ahora nosotros aún estamos consiguiendo épicos. ¿Vale? No los ha echado al herrero, los ha arrojado, los ha tirado, ¿vale? Y él ha echado al herrero objetos que te dan mil y pico de piedra, ¿vale? Aquí la piedra te la da un objeto normal. Como veis, ¿vale? Te da... Llega a estar a mil, mil doscientos, mil trescientos... ¿Veis? Mil cuatrocientos es el máximo. Para conseguir lo que es el rosa, que no sé cómo se llama, alcaparras o no sé qué, tienes que tirar objetos épicos, ¿vale? Como veis, esos mil en vez de piedra te los dan rosa. Antes, cuando estaban los objetos de suerte, los objetos de suerte te daban muchísima piedra, pero ahora ya no está y ahora tiene que ser así. Yo creo que Halo realmente se está equivocando porque yo ahora tengo facilidad de coger rosa, ¿vale? Sigo pasando más morras, te consigo muchos más épicos. Pues llegará un momento que no tenemos más morras y él se va a quedar sin rosa. Y le va a costar muchísimo tener el rosa. Entonces, luego le vamos a recortar, ¿vale? Yo os lo digo porque en el S12 yo también empezaba piedra, piedra, piedra. Llegó un momento que tenía, al revés, doscientos mil de piedra, nada de rosa. Y luego el rosa me costaba un montón porque no tenía épicos en las manmorras. Entonces, me costaba un animal a conseguirlos. Así que ahí ha fallado Halo. Nosotros hemos tenido paciencia y nos va a salir bien, creo yo. Ahí hemos hecho un puntito a favor nuestro. A ver... No nos gusta ninguna realmente de las dos. Aquí podemos hacer el truquito este. Ya os he dicho que como nos hemos bebido todas las cervezas, ¿vale? Es importante que lleguemos a la última misión porque nos puede dar mucha experiencia. ¿Vale? Yo creo que vamos a hacer el truquito. Vamos a hacerlo, ¿vale? Así, vamos a coger esta porque posiblemente esta misión de dos minutos y medio, que es mucho menos tiempo, nos dé hasta esta experiencia que nos está dando ahora. A ver si sale bien. Hay veces que no sale, pero hay veces que sí. Vamos a ver. ¿Veis? Con dos minutos y medio casi me está dando la experiencia de una misión de diez minutos. Es un truquito bastante importante. Uy, casi. Hay veces que es de tres millones o cuatro, ¿eh? Vamos a coger esta. Y veis, con esos diez minutos hemos conseguido casi que doblar la experiencia normal. Es un truco que hay que intentar hacer casi todos los días. O todos los días, si puedes. Hay veces que no sale bien, pero muchas veces sí. Aquí tenemos una cosa nueva. El hechizo, ¿vale? Y aquí, como ya os dije, el primer hechizo cuesta muchísimo. ¿Vale? El segundo, ya el recolectado este sube mucho más rápido. Fijaros que ya está en 36. Una vez se llega al 100%, ¿vale? Tendrán que pasar 24 horas desde que se llenó el caldero y nos volverá a dar un hechizo. Este hechizo, como veis, está aquí en la cuerda, está roja. ¿Vale? Hechiza tu cinturón para engullir una cerveza extra de vez en cuando. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que tú, cuando tú pagas por él... Aquí tenemos el objeto este, ¿ya veis? Mira, el cinturón normal nuestro ya lo tenemos hechizado, ¿vale? Entonces ya hemos cogido una cerveza extra que es bueno porque esa cerveza extra te la regalan. No tienes que poner una seta por ella, te la regalan. ¿Qué pasa? Muchos tenéis dudas con el hechizo y tal. Estos hechizos siempre se van a quedar ahí arriba, ¿vale? Nunca los vas a perder. Lo que sí que lo pierdes es que cuando tú te cambias del objeto, por ejemplo, mira, yo tengo el objeto este que ya está hechizado y el hechizo no está porque ya tengo el objeto, ¿vale? Pero cuando cambio de objeto, a ver, era este, el hechizo sigue estando ahí y lo único que tengo que hacer es pagar por él y ya está, ¿vale? Los hechizos siempre van a estar ahí. Cuando hayan un poquito más de hechizos haremos un especial y lo explicaré. Pero bueno, supongo que me he explicado bien. Siempre está el hechizo, nunca lo pierdes. El efecto del hechizo se pierde cuando tú te cambias el objeto, ¿vale? También puedes hechizar los objetos de tus compañeros, pero, por ejemplo, esta cerveza extra solo con que lo tengas en un compañero ya vale. Hay hechizos que realmente no valen la pena. Sí que se puede hechizar las armas, ¿vale? El hechizo de las armas vale para todos los compañeros y está muy bien. Vale. Vamos a ver, tema de mascotas. Nos estamos recuperando un poco. La verdad es que yo pensaba que iba a estar peor. Nos estamos recuperando. Aquí tenemos ya, vamos, hemos cogido primero el gusano. Hemos cogido el feliciano y ya estamos con el lince, el deslince este rosa. Con este al 100 llegaremos a la última, ¿vale? O sea que cuando tengamos nivel 70 por ahí empezaremos a matar las siguientes mazmorras. Ahora ya, pues como tenemos un nivel bastante flojo, fijaros que tiene 2200 de destreza solo, ¿vale? Este ya tenía 2600, pero fijaros cómo cuenta la mascota más lejana. Esta tiene nivel 64, 2600 y esta que tiene 20 niveles, ¿sabes? La tercera parte casi que tiene la misma destreza que el otro, ¿vale? Entonces aquí con esta llegaríamos a la última. La luz. Tenemos el duodende y hemos cogido el pajar vuelo. Aquí hemos fallado, creo yo. No creo que podamos llegar. Ojalá ellos no lleguen. ¿Por qué? Os explico. Porque con el pajar vuelo se llega a esta mascota, el empaladín, ¿vale? El empaladín sale en el evento épico. El evento épico quedan dos semanas. Si no la consiguen sería de lujo porque tenemos un mes que no van a poder conseguir esa mascota todos. Y casi que tendríamos que ir a la de la torre, ¿vale? Esta mascota se consigue cuando terminas la torre. Yo voy por la planta 90. No sé si lo voy a poder conseguir, pero lo intentaremos. A vermos qué pasa. A ver si la consiguen o no. Yo creo que sí. Aro la conseguirá porque esos berserkes van con 5 o 6 días de delante de nosotros. Alimentan. Fijaros, si son 5 días, son 3 frutas al día, son 15. De normal suelen ganar todas las batallas ellos. Tienen frutas siempre. Y ahí nos pueden joder. La verdad es que nos pueden joder en mascotas. Es lo que pasa cuando tú tienes una clase que no sube rápido. Que hay minijuegos que te quedas un poco retrasado. Pero bueno, no importa. Vamos muy bien, en verdad, ¿eh? Vamos a mostrar las que quedan. Y luego os enseñaré el ranking y tal. Aquí hemos cogido el cabrillento. Del cabrillento nos hemos ido al napeleón. Y del napeleón con el 100 llegaremos a la última también. Aquí en el fuego hemos cogido esta primera, el traguero. Hemos cogido el kokoyama. Hemos cogido el escupellamas. Aunque hay gente que tiene esta, ha tenido suerte. ¿Vale? Y alimentó más el kokoyama. Mató esta. Y justamente ese fin de semana ha sido setas y ha conseguido esta. Pero bueno, no pasa nada porque con esta igual llegamos a la última. Vale. Cocodrilo. El trocodrilo este. Hemos cogido el pulpo. Esta es la peor mascota de normal. La mascota que es de tu color es la que menos... La que peor llevas, ¿vale? En el tema de las mascotas, el azul es fuerza. El fuego es suerte. La tierra es inteligencia. No, perdón. La tierra es explorador. La luz... No. La tierra es inteligencia. Lo estaba diciendo bien, tío. La tierra es inteligencia, ¿vale? Para los magos. Las luces es explorador y la sombra es resistencia. Ya sabéis que los stats... A ver si sale... ¿Veis? Mascotas. 172. Contra más mascotas tengas, contra cada mascota te van dando stats. ¿Vale? Cuando tú matas un hábitat y consigues el huevo, te dan 100 puntitos más de stats. ¿Vale? Bastante importante. Y nada, pues ahí ahora luego haremos las peleas. Y en mascotas... Nos quedan aún peleas por hacer. Ayer estábamos en el top 10, me parece que estuvimos. Vamos el 12. Íbamos el 40. O sea que vamos bien. Sí que es verdad que mirar la bestialidad esta lleva 16.688 de honor, tío. Yo no he visto una cosa tan bestia en ningún servidor que saque tantas diferencias que nos triplica, tío. Nos triplica. Ha ganado todas, todas las batallas. Le han atacado muchas veces. Ha sido el primer jugador en conseguir las mascotas. Entonces toda la peña se ha pegado contra él. Y él ha ido ganando de 20 puntos en 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos. Y luego ganando él. Y está muy difícil, la verdad. Mascotas. Tenemos 55. Él tiene 54. Me sorprende bastante. Pero la peña tiene 58. Aquí tenemos a Tepacat este. Pero es que es lo que pasa. Que es arquero. Y él llega antes a las mascotas. Pero bueno, no está mal. Vale, nos hemos recuperado bastante. La verdad es que yo, dentro de lo que cabe, no estaba contento con mascotas. Pero la verdad es que ahora me viene bien. Vale, vamos a poner 10 horas ya de guardián. Se nos acabó la fiesta. Ya el tío este no nos vende más cervezas. Vamos a ver. Mazmorras. Aquí tenemos el portal. Vamos bastante bien. Estamos, mira, 16%. Esto sube 10% cada día. Tenemos un 16%. Yo creo que lo vamos a matar. Va a estar bastante bien. Los portales, tanto el portal de individual como el portal de gremio, te dan más porcentaje. Vale, 18% de bonificación de portal. Y aquí tenemos el 15% de bonificación de portal. Yo creo... Es que nunca me acuerdo, tío. Nunca me acuerdo. A ver... A ver, vamos a ver a... A Hopi. Vale. El portal del... El portal individual te da la resistencia. La vida, ¿vale? El 18%. Y el portal del gremio lo que te da es el tanto por ciento de daño. Vale. Y aquí, a ver... Estamos muy jodidos, tío. No... Esta a lo mejor puede caer, tío, pero... Es que a veces se me queda en 5 millones, a veces en 20... Otra... El otro... Ayer se me quedó a nada. A un pelo, tío. 600.000, tío. De 114 millones se me quedó a 600.000. La madre que lo parió al cazador de dragones este, tío. No podemos, tío. No podemos... Vente, tío. Es que está cerquita, en verdad, pero... Pero no podemos. Nos queda ponernos alguna piedra. Un poquito. Tenemos alguna piedra más. Fijaros que las piedras... Tenemos de 572. Ya hay piedras, 512. Aquí subimos 60 puntitos. Aquí subimos 60 puntitos más. Aquí otro 60, aquí otro 60. La verdad es que podríamos subir bastante más. Unos 200 o 300 más de... De stash. Que nos vendría muy bien. Yo creo que con eso... Con esa subida, con ese cambio de... De piedras, ¿vale? Yo creo que puede ser que caiga la... La torre. La verdad es que... Tenemos muy mala suerte. Yepa, cuidado que no cancelen la poción. Porque no nos ha salido ninguna piedra negra, tío. Con la mina al 17 y no nos sale ninguna piedra negra. Yo tenía ganas de ver qué piedra como es, pero... No ha salido ninguna. Y mira que hemos tirado 20 lo menos, eh. Y no ha salido ni una. Pues nada, chicos. No podemos, tío. No podemos. Estamos muy atascados. Ahora lo bueno, pues... Es mantenerse, ¿vale? Y... Y nada. Que dentro de nada están los épicos. Y haremos un cambio de épicos. Y seguro que subimos algunos niveles. Y que vamos muy bien, tío. No nos podemos quejar. Vamos a ver esta. En Morridior. Es un guerrero. 20 millones, tío. ¡Y da 6 millones! ¡6 millones, tío! Pero, ¿qué pasa? Esto es la mamora que siempre os digo. Son mamorras nuevas. Que tienen 20 plantas en vez de 10. Y las primeras misiones. Las primeras plantas. Te dan muy poca experiencia. Entonces, es una poco tontería tener que spamear muchas setas porque te dan objetos muy flojos y muy poca experiencia. 18 millones, tío. Yo creo que esta también... Cuando hagamos un cambio de épicos dentro de este fin de semana o no el siguiente, va a caer la torre. Va a caer aquí. Vamos a hacer bastante maleza. Aquí tenemos otra. Consagrada escuela de magia. Esta es la de Harry Potter. ¡Y da 7 millones, tío! ¡Oh! Podría haber caído, ¿eh? Es que es lo que os digo. Estas mamoras, como no las tengo muy... Las tengo un poco descuidadas porque te da muy poca experiencia. Pero, tío, ¿cómo puede ser que... que se me queda 7 y ahora... no le quite ni mitad de vida? Es una arquera. Me esquiva mucho. Vamos. No puedo, tío. No puedo. No puedo. Vamos a ver. Aquí tenemos dioses nórdicos. Esta es muy difícil. Esta nos meten en cada viaje. ¡Oh! Es un mago. Es mago. Este nos mete viajes, ¿eh? No, no podemos con esta. Esta ni de coña. Esta, aunque hagamos el épico, no lo vamos a poder. Y yo creo que esta es lo mismo. Mirar a este, chaval. Si el otro, el de la del Canich, era 22.000, este tiene 35.000 y 40.000, este posiblemente estemos dos meses para matarlo ya. Estamos en un momento crítico. Nivel 300, ya lo he dicho en un montón de vídeos que ya empieza a faltar el contenido. Entre 300 y 350 ya falta contenido. Fijaros que es que no le quito nada, tío. ¡Boh! Esta nos va a costar muchísimo matarla. Muchísimo. Aquí el Tornado es un guerrero. Los guerreros, claro, tienen mucho más stats de daño que yo. Y se complican un poco. Es que no podemos, no podemos subir más. Ya intenté todo lo que pude el otro día, pero bueno, para que veáis que estoy un poco atascado. Un poco. ¡Y no! ¡Me la ha pasado! ¡Me la ha pasado, tío! Vale, el Tornado. Como veis, el Tornado te da objetos que te dan mucho oro, ¿vale? Esos objetos son buenos echarlos a la bruja. Si te pide, si te pide, cada día va cambiando, te va pidiendo un objeto, ¿vale? Son anillos, pues mañana mejor son armas o son collares. Entonces, fijaros, entre un objeto, vale, entre este collar, que son 152.000, a este. Fijaros qué diferencia de oro. Entonces, este objeto, aunque realmente, mirad lo que me da de fragmentar, ¿eh? 1.400 también me da mucho de fragmentar. Si no me sale en la bruja, lo tiraré a fragmentar porque me da mucha piedra, ¿vale? Pero son objetos que se le aconseja guardártelos para que cuando te los pida la bruja. Vamos a ver si cae, si cae otro, a ver. Es un mago. Es un mago. Oh, cae, vamos. Vámonos. No es un anillo. Es ir a este objeto no te da tanto. A ver. Vamos a vender este, que es menos. Y vamos a ver si cae algo más. ¿Holas? ¿Holas? Vámonos, anzoniaco. Amenaza invisible. Va, este ya, este ya no, este no cae. Creo que este, no sé por qué, este da épicos. Hay veces que, que en algunas plantas, sobre todo en las redondas, en la 100, en la 250, en la 500, o algo así, te puede dar épicos. En vez de objetos normales, te da épicos. Raro de ver, pero a veces, y la da 10 millones, tío, y la da otra vez 10 millones. Podría caer, creo yo. 14, tío. 8. No puedo. 6, tío. Bueno, lo dejamos. Vale. Esta es, ah, no, esta no es. Esta es casi imposible. Aquí tenemos a Dr. Banks. Este es de mi gremio. Está en mi gremio. No, estaba en el otro gremio. Estaba en el gremio de, estaba en el otro. Es que como me he cambiado de gremio. Estaba en el otro gremio. Vale. Mago. Uf, 8 millones, tío. Este, se marrima también muchas veces, tío. Este estamos igual que con la torre. Si me pongo alguna piedra más, son míos. Pero, ¿qué pasa con el tema de las piedras? Me está costando muchísimos recursos, tío. Es una animalada. Tengo la mina al 17, y me está costando un millón de madera y 450 mil de piedra, tío. Es una locura. Y la verdad, quiero ahorrar, no quiero sacar muchas piedras, 7 millones. No quiero sacar muchas piedras, porque, quiero subir la fortaleza al 18. Vale. Al subir la fortaleza, me darán más recursos en la ruleta, y cuando llegue el próximo evento de setas, ahí me forra recursos, ¿sabes? Tenemos que intentar llegar lo más alto posible de fortaleza para el evento de setas. También lo mismo en el submundo, pero es que en el submundo, tío, lo empecé mal. No le pillo el truco, tío, al submundo, tío. Es una cosa que, que de todos los minijuegos, es el que peor se me da, me parece. Y mira que tampoco estamos tan mal, y que vamos a poner los topos, los tochos, porque realmente el truco lo sabemos, que es atacar a desnudos. ¿Sabes? Tenemos una lista de desnudos. Y veremos, a ver. Vale, pues nada, como veis, esta es imposible también. Fijaros, tío, 300 millones. ¿Quién se va a pasar esto? Dentro de dos años, tío. Vale. Aquí tenemos la fortaleza, una locura. Fortaleza 17. Mina el 17, tío, vamos muy locos, tío. Vamos muy locos. Pero claro, subir la fortaleza del 18, fijaros, 50 millones y 17. Lo intentaremos. Y aquí en el submundo, pues, no vamos mal tampoco. Tenemos el corazón al 12, el tractor de armas al 12. También tenemos que intentar tener, por lo menos, al 13, tío. Pero es que no, no consigo armas, porque atacando se consigue muy poco. Y aquí, bueno, pues nada, aquí lo de siempre. No pongáis defensa, ¿vale? Y buscar muchos contraataques o gente que le pueda dar muchos recursos. Vale. Tema del gremio. Vamos bien, el portal es más o menos el, creo que tenemos uno menos que el de Paul, pero dentro de poco lo cogemos. Ellos son todos berserkers. Aquí hay un tío 24 horas y es oficial. aquí hay otro. La gente, tío. Se gasta una pasta y luego no juega todos los días. No entiendo. Para eso está, puedes dar la cuenta a un amigo o como tú veas. Tenemos aquí la Hydra, pero no le hacemos ni cosquillas. Y nada, a ver, vamos a ver, aquí tenemos Damián no, Damián me lo marco porque es un crack. Hablo mucho con Damián eso y lo tengo aquí marcado. Vale. Y a este se ha puesto la ropa ahora. Este ya no me interesa. Este lo pillaría porque se ha hecho el desnudo. Y como veis, tengo aquí, uy, este también, tío. Se ha hecho el desnudo. Vale, se ve que eran del mismo gremio y han dicho vamos a hacer el desnudo y he pillado a tres. No tendría empezado a hacer más morras. Vale. Y así por eso se desnudaron. Y aquí tenemos la peña lo que hace es esto. Primero atacas al 53 desnudo que tú lo tienes muy fácil. Luego atacas al 107. Del 107 te vas al 158 y realmente yo creo que me falta uno al 190 por ahí para poder llegar al 232. Me falta buscar un personaje 190-200. ¿Vale? Porque así la gente lo ataca. Y tú lo pones ahí. Te pones aquí y en las flechitas, en las espadas azules tú lo atacas en el submundo. Y la peña así es como sube posiciones. Si os fijáis, el top 1 es 252 porque ataca al que yo tengo aquí marcado. Ataca a este. ¿Vale? Ya no encuentra nadie más de 252. Entonces ahí está atascado. Lleva días buscando a alguien que sea más del nivel 251. ¿Vale? Para conseguir más almas. Cada nivel que subes, cada personaje que matas sube un nivel y te dan más almas. Ojalá no encuentre nadie y mientras vamos nosotros escalando posiciones. ¿Vale? Estamos en 137, subimos 10 posiciones cada día. Subiremos al top 16 hoy y a ver si pronto subimos, subimos, subimos y hasta que este no pille ninguno y nosotros pillamos otro y le adelantamos. Va con la equipación de ese. Y nada, pues chicos, aquí tenemos la ruleta y que espero que nos haya hecho muy pesado el vídeo. Aquí estaba el especial del nivel 300, top 2. La verdad es que nos ponemos top 1 pero nos acribillan y que fue un placer, chicos. Todos los comentarios de hoy van a salir en el próximo vídeo de mañana que será vídeo de preguntas y respuestas y mostraré todas las mamoras que hemos llegado a matar con el... hasta llegar al nivel 300. ¿Vale? Así que mañana vídeo de preguntas y respuestas y cualquier duda ya sabéis, comentario y chicos que se os quiere 1140, tío, vamos subiendo poco a poco pero por lo menos vamos ganando a un compañero todos los días y que se os quiere que espero que le deis like, que os haya gustado el vídeo y que no me haya emburrolla mucho que para estar mal de la voz no veas como hablo que me enrollo más que una persiana, tío. Se os quiere, chicos, sois unos cracks. Hasta el próximo vídeo.